Seis horas de tensión, seis horas de disturbios en el Congreso Nacional. Una verdadera locura lo que se vivió en la jornada de hoy. Y escuchábamos, no todos los manifestantes son iguales. Y aquí en la ciudad de Santa Fe hubo una concentración en la zona de Boulevard Galvez. Sin incidentes, sin disturbios, ya prácticamente finalizado. Fiamma, buenas noches. Fiamma, buenas noches. Formar parte de la lucha, ahora están aquí compartiendo algún momento, tomando y comiendo todos juntos. Y estamos con alguna de las chicas que estuvo presente de la tarde. Buenas noches, Jera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, nosotros y nosotras estuvimos autoconvocades. Y juntándonos en la Plaza España desde las cinco y media junto con el Frente de Estudiantes de Trabajo Social. Y además con agrupaciones murgueras, o sea, estuvimos con la moca del rejunte. Somos una organización cultural. Bueno, y que estamos acá en la calle como el camino para defender todos nuestros derechos. ¿Por qué están acá? ¿Cuáles son los afectos de la ley base que a ustedes les perjudican? Todos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y nos afectan en todos porque nosotros trabajamos en los barrios con la cultura. Somos el único mecanismo que tenemos para estar con los pibes y poder brindarles los espacios que el Estado ya está recortando por todos lados, digamos. Entonces, nosotros utilizamos este espacio justamente como una herramienta para llegar y luchar con los pibes. Y por el otro lado, soy estudiante universitaria, en donde en cualquier momento estoy en el riesgo de tener que pagar mi universidad, digamos. Entonces, me afecta de todos lados. A mí, a las compañeras que vivimos de la cultura. Entonces, como también que maternamos, que tenemos que criar nuestras hijas, entonces nos afecta transversalmente, digamos, todos los puntos de la ley. Principalmente la parte cultural. Claro, la cultural y, bueno, de poder elegir estudiar también, ¿no? Porque termina siendo un privilegio para algunos cuando debería ser accesible para todos, digamos. Así que... ¿Qué estudian ustedes? Yo estudio trabajo social, pertenezco al centro de estudiantes y las compañeras estudian danzas en el Molino, en el Liceo Municipal. Y, bueno, tenemos compañeras artistas de artes visuales, de los profesorados. Hay un campo súper variado de estudiantes, digamos, y de carreras. Estuvieron, bueno, presentes, me decías, desde el inicio y ahora, ¿qué están haciendo? Y estuvimos marchando desde la Plaza de España hasta acá. Estuvimos interviniendo, haciendo nuestras demostraciones culturales, que es la manera que encontramos para poder manifestar diferentes cuestiones. Y, bueno, y ahora seguimos compartiendo un poco de arte en los espacios públicos, en nuestros espacios donde nos podemos convocar, digamos. ¿El arte no se puede perder, Perú? No, 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 no se puede perder. El arte nos salva, el arte no es delito. Así que necesitamos que nos sigan apoyando también al arte callejero, que es nuestro principal... Nada, somos todos motor, somos todos artistas callejeres y, digamos, es como... es lo que nos mantiene vivos también. ¿Qué piensan de los disturbios que hubo en Buenos Aires? Sabemos que en diferentes partes del país se están realizando estas protestas. ¿En Buenos Aires hubo disturbios, autos quemados? ¿Qué piensan de esto? Y la verdad no... no, o sea, no estoy enterada, pero... O sea, ¿creen que está bien reclamar de esta forma o prefieren esto? Y cada contexto tiene su forma de reclamar, digamos. Si es muy violento, creo que la gente esté pasando hambre, que no se repartan los alimentos, me parece que es mucho más violento que cualquier otra cosa, digamos. Claro. Sí. ¿Con eso justificaría lo que pasó en Buenos Aires? No, no, no es una justificación, no lo estoy justificando. Es otra perspectiva, claro, como... Bueno, ¿y ahora qué van a hacer, chicas? ¿Se van a quedar acá? No, ya tenemos que volver. Sí, ya estamos por volver ahora. Estamos terminando de hacer unas demostraciones de circo, un poco de instrumentos y baile, y ahora ya no estamos yendo. ¿Volver? Mañana hay que trabajar, hay que estudiar, laburar. Sí, sí, aparte somos de Santoto, así que estamos volviendo para allá. Bueno, gracias, chicas. Muchas gracias por la nota. Nos vemos. Bueno, ahí escuchamos las voces de algunas de las personas que quedaron aquí presentes después de esta convocatoria. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Fiamma. Nos parecía importante también mostrarle a la gente que era lo que había sucedido aquí en Santa Fe, y sobre todo resaltar que ha sido una manifestación, una movilización pacífica, a diferencia de lo que ocurrió allí en el Congreso de la Nación. Fiamma, muchísimas gracias. Nos vemos.